Miércoles 20 de noviembre de 2013 Asunto número 11 Inédito 12 En el ciclo alternativo 2 en el ciclo biológico 4 horas 50 minutos Una alumna Una única alumna pronunció el nombre de Margarita Que es el de la profesora Salas Al final de la lectura de su breve biografía alemana Yo hice por reconocerlas todas pero sin embargo Dije Mauriño donde debería haber dicho Shakira Y dije Roger Moore Donde no sé qué actor era que últimamente Lo habrá encarnado A 007 Bond Solo que al final de la clase cuando Herdraps Olvida recoger nuestros ejercicios Olvidaba recoger nuestros ejercicios de redacción Como nos había asegurado que haría Yo voy a preguntarle Si se los entregamos Y él va a decir que solo Si uno quiere que entonces Yo le tiendo el mío para que por favor me lo corrija Pero también al mismo tiempo Tres viejas postales Dos de Amberpen Que fueron las primeras que una mano inocente Extrajo De una vieja caja al azar Y una de Vigo donde escritas Se encuentran las fechas de los días En que le menciono positivamente En el cuaderno de la jefa de estudios Que como en el caso de todos los cuadernos Yo haré entrega de sus audiovisuales Aclara a la directora De los que son públicos Y de los que por respeto para con la institución Que me acoge no emito Y que en este momento Sobrepasan las siete horas de emisión Lo que quiere decir que en este tiempo He escrito aproximadamente La mitad de un libro Como es Realidad, Arte y Conocimiento De Luis Álvarez Falcón Que como es el único que he leído Y seguiré leyendo De ese modo Puedo calcular en horas de emisión Lo que Herdrafs en ese momento no sabe Es que ese ejercicio Yo se lo haré llegar a la profesora Salas Al mismo tiempo En que le haga llegar El cuaderno siete de la serie Algo que decidí cuando durante el montaje Elegí a las Cibeles de Madrid Para representarla Que con su carro Tirado por dos leones Me recordó inevitablemente El carro del tarot de Marsella Con lo que esconde Que es únicamente Un fragmento Del Pedro de Platón Y como iniciaba yo Mi anterior redacción En el idioma alemán ¿De dónde vienes y a dónde vas? Un diálogo sobre la belleza Pues investigué Después de dejaros El asunto sobre el acorazado Potenkin Que os comentaba Que me trajo al pensamiento Herdrafs Cuando hace aguas Con la cuestión De la no importancia De los Himmelsrichtum Himmelsrichtum Las lecciones del cielo Que son los Kaktin alpunten Y cuando luego Mi compañera En esa clase Que se llama María Y es capaz de observar cosas En las que ninguno reparamos Quiere saber ¿Por qué Asturias es Asturien? Que Y sin embargo León es León O para Herdrafs O para los alemanes Que para los japoneses Igualmente lo es Pero eso yo puedo jurarlo Porque mi Sagata En el autobús Que la alejaba de Roncesvalles Me lo dijo Y ella no hablaba Ni una sola palabra de español Que no fuera León En su inglés Mal chapurreado Y el asunto del Potenkin Me acercó A un año que reconocí Que es El anus Mirabiles De Planck Y de Einstein Aunque la película Del genio ruso Del montaje Einstein Se rodó En el año 1925 Cuando la revolución rusa Logró ponerse en marcha Pero De la que sale vuelta Del 1905 Fue el viento precursor Pero lo más sorprendente Ha sido comprobar Que en todos los estudios Que yo he llegado a leer Sobre el Guernica de Picasso Nadie hace mención A una de las escenas Que es la que ha inspirado A directores de cine De la talla de Cúpula Brian de Palma Y Woody Allen Que es esa madre Que desde las escaleras De Odessa Se enfrenta a los cosacos Con su hijo muerto A disparos en sus brazos Cuando estos Abren Fuego contra el pueblo Inocente Y la rebelión Del Putenkin Comenzaba Por la carne podrida Una película Del cine mudo Donde los marineros Del acorazado Putenkin Hartos del maltrato Infligido Por los oficiales Estaristas al mando Y de tener que alimentarse Con proteínas infectas Se amutinan Pero nosotros Habíamos dejado El teatro Igualmente en suspenso Como Eisenstein Lo hará A la edad de 25 años Al comprobar La artificiosidad De su montaje De máscaras de gas Donde en sus propias palabras Del montaje De máscaras de gas Del montaje De máscaras de gas Donde en sus propias palabras El carro Se rompió en pedazos Y el conductor Se cayó de cabeza En el cine Sergay Eisenstein Cuyo pelo Se parece Aún más Que su nombre Al de Alga A Einstein Aunque Nuestro teatro Es el teatro Del psicoanálisis Y que adelanta A mi abuelo Idético Que es su concepción Del inconsciente Y que será La mejor concepción Del inconsciente Una apuesta Porque Deleuze Lo que le propone A Clark Hartnett Es un reto Con la esperanza De que su antiedipo Se ha redescubierto Y entre todos Podamos evitar La producción De esquizofrénicos De criaturas De hospital Y esto Lo hará Haciendo mención Al viaje Entre comillas Fenomenológicas De los antipsiquiatras Y esbozando Tres puntos Fundamentales Que son El primero Las multiplicidades Del inconsciente Y a continuación El delirio cósmico No delira Uno No delira Uno No delira Uno solamente Se delira Con ayuda Porque lo que delira Es el mundo La familia La tribu Las razas Entre comillas Fenomenológicas Y a ese punto De vista crucial El inconsciente No es un lugar Donde se encuentran Edipo y Hanlet Pero para definir El deseo De les Évoca Cos No desea Una mujer Desea a su vez Un paisaje Que está envuelto En esa mujer Un paisaje Que no puedo conocer Y que siento De tal suerte Que si no despliego El paisaje Que ella envuelve No estaré contento Es decir Mi deseo Fracasará Mi deseo Quedará insatisfecho Y no hay deseo Que no fluya En un agenciamiento Y yo os deseo Un buen día Queridos profesores Voy a intentar leer Ahora al final Los números Porque en realidad Yo tengo dos fragmentos Más que no No van a constar El número El número El número El número De este De este Correo electrónico Es el número 11 El 11 Luego hay un asunto inédito A continuación La fecha Del ciclo alternativo Al ciclo biológico 12 12 12 Y la fecha Del ciclo biológico De Zwei Chilo 19 horas De 17 minutos El cuaderno 6 Descrito a Ana Que es para Clara Recogeré una historia Cuando se mueve Porque cuando ya adelantado Es que la luna Es que la luna Es que se mueve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!